Tu amor es suficiente Diste todo, todo diste Por tus manos me formaste Y mis pecados perdonaste Tu amor es suficiente Diste todo, todo diste Por tus manos me formaste Y mis pecados perdonaste Si caigo, yo caigo a tus pies Y me dices soy perdonado Hoy tengo otra oportunidad De condenación Tu gracia fluvió y curó mi maldad No hay nada como tu amor Como tu amor por mí Por tu gracia, dulce gracia Nos acercas Nos acercas, nos acentas No nos buscas, nos encuentras Y diriges nuestra senda Si caigo, yo caigo a tus pies Y me dices Y me dices soy perdonado Hoy tengo otra oportunidad No hay condenación No hay condenación Tu gracia fluvió y curó mi maldad No hay nada como tu amor Como tu amor por mí No hay nada como tu amor No hay nada como tu amor Dios de mi salvación Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor No Dios de mi salvación Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor No Dios de mi salvación Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor No Dios de mi salvación Dios de mi salvación Nada me podrá separar de tu amor Dios te mi salvación, Dios te mi salvación, nada me podrá separar de tu amor Dios te mi salvación, Dios te mi salvación, nada me podrá separar Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad No hay condenación, tu gracia cubrió y borró mi maldad Soy perdonado, hoy tengo otra oportunidad No hay condenación, tu gracia cubrió y borró mi maldad No hay nada como tu amor, como tu amor No hay nada como tu amor, como tu amor por mí